hola amigos de monedas COTS gracias por todo su apoyo y vamos con la información de la moneda cinco nuevos pesos del año de 1992 ese mismo año de este diseño se acuñaron 70 millones de monedas años de acuñación de este diseño 1992 al 1995 recordemos que la más valiosa del año de 1995 número de Krause 552 aleación tres metales al centro bronce aluminio anillo de acero inoxidable canto liso forma circular al centro su valor facial con el numeral 5 al costado derecho su seca m o en la parte de arriba lado izquierdo el año de acuñación 1992 más abajo la letra n y su símbolo de pesos en el anillo parte del anillo de las serpientes de la piedra del sol así es amigos con esta moneda de las llamadas nuevos pesos valor monetario 5 pesos en el cambio y solamente nueva 15 pesos suscríbete a mi canal gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo no